...y confían en engendrar a palomas aún más rápidas. Es agosto, Itzai tiene que seleccionar a las aves para el apareamiento. Su criterio se basa en 20 años de experiencia. Coloca a la cría de superguerrera que es rápida y fuerte con otra paloma de una familia conocida por su gran resistencia. Pone a este par y a otras muchas parejas concertadas en jaulas de apareamiento. La atracción no siempre es inmediata y a Itzai no le queda más opción que rezar para que haya química entre ellas y para que engendren retoños ganadores. Las carreras de palomas de Taiwán son únicas. En Europa una ave ganadora puede competir año tras año durante los 20 años de su vida. En Taiwán una paloma solo puede competir una temporada. Por tanto cada año Itzai tiene que criar nuevas aves para poder participar y si tiene suerte, ganar. Todos los expertos creen saber cómo criar a un campeón. Normalmente hacen las parejas analizando el pedigrí del ave y sus récords de carreras. Suelen emparejar a aves conocidas por su resistencia con aves conocidas por su velocidad o aves de alcurnia con aves impetuosas. En este deporte el dinero es para el que pueda criar y entrenar a las palomas más rápidas. Esta paloma preñada desobará pronto al nieto de Superguerrera. Taiwán confía en que será una futura estrella. Ocho días después pone dos huevos. Para averiguar cuándo nacerá el polluelo, Say intenta escuchar algún movimiento en el interior del huevo. Dieciocho días después, el polluelo sale del cascarón. Es uno de los descendientes de Superguerrera. Poco a poco el pequeño se acostumbra al mundo exterior sin ser consciente de la atroz competición que le espera. Todas las aves deben ser etiquetadas con aros en las patas antes de que pasen seis semanas de su nacimiento. Estos aros son licencias para poder competir en la carrera. El descendiente de Superguerrera tiene el número 13 que en Taiwán curiosamente no trae mala suerte. La asociación recauda el premio mediante las licencias de competición. Estas se adquieren comprando los ya mencionados aros de las patas. Una carrera de 3.000 palomas puede alcanzar un bote de 600.000 dólares, 500.000 euros. Cuanto más grande sea la carrera, mayor será el premio. Y si hay apuestas ilegales, el premio será mucho mayor. En menos de un mes, las plumas de los polluelos están completamente formadas y llega la hora del entrenamiento. Los separan de sus padres y Say se convierte en su padre adoptivo. Say tiene que dejar a su familia y trasladarse a un palomar a 30 kilómetros de su casa. Allí permanecerá cinco meses solo preparándose para la carrera de primavera. El palomar de Tsai se encuentra en Dalin, una zona donde hay otros muchos palomares en medio de los arrozales. Esta zona pertenece a la jurisdicción de la Asociación de Carreras de Palomas de Minxun, una de las más de 300 asociaciones de palomas de Taiwán. La diferencia es que ésta celebra las carreras más desafiantes. Las palomas sobrevuelan tierras y también océanos, una gran prueba para Tsai y sus aves. Tienen cinco meses para prepararse. Me gusta competir en las asociaciones de palomas grandes como la de Minxun, porque me gustan los retos. Las palomas de Tsai empezarán pronto a entrenar para las cinco carreras oficiales en las que tendrán que sobrevolar el océano. Pocas palomas sobreviven las cinco rondas. ¿Cómo sobrellevará la número 13 y los otros polluelos de Tsai una competición tan dura? ¿Podrán ganar estas duras carreras de palomas? ¡Suscríbete al canal!